Eso de que quieran pedirle ahora dinero a los sobrinos por estar ahí, eso es... El cantante Lupillo Rivera nos ha dado a conocer más indicios acerca del fuerte contratiempo y la complicada relación que lleva con su hermano Juan Rivera. Lupillo dio a conocer recientemente que mientras más separados estén, mucho mejor. A través de una pequeña entrevista para el programa Ventaneando, Lupillo Rivera aseguró que su familia es como cualquier otra, que hay unos familiares que están en México y otros en Estados Unidos, que probablemente ellos nunca se ven, pero cuando se ven, lo hacen con las ganas de verse realmente. Y eso es lo más saludable. Las declaraciones del cantante se dieron al reciente posicionamiento de Juan Rivera, quien hace poco también aseguró que estaba dispuesto a iniciar un proceso legal en contra de su propio hermano por asegurar que Juan Rivera recibía dinero por parte de los hijos de su hermana, la conocida diva de la banda Jenny Rivera. Con sus propias palabras, Juan Rivera afirmó, Yo con gusto le pago la demanda sin necesidad de tener que agarrar abogado. Yo no tengo ningún problema. Y si a eso tiene que llegar él, con gusto le pago la demanda. Asimismo, Lupillo Rivera afirmó que ha estado acercándose a sus sobrinos, los hijos de Jenny, debido a la enorme ausencia de sus padres en sus vidas. Lupillo aseguró que él tiene un compromiso moral con sus sobrinos, a pesar del enorme contratiempo que existe entre su madre, Doña Rosa Saavedra, y su hermano Juan Rivera. En la entrevista, Lupillo también agregó, Mi responsabilidad como tío es enseñarles un poco de lo que sé de la vida, aconsejarles cosas buenas, aconsejarles cosas correctas que ellos se sientan bien. Y pues mi mamá, mi papá, mis hermanos, a lo mejor ven la vida diferente. Y yo les respeto su posición, pero también hay que respetar la mía, porque cada quien vivimos como podemos. Por último, Lupillo Rivera confesó que hasta este momento, él no ha realizado su testamento. Él confía plenamente en los miembros con los que sí se lleva de su familia, y asegura que quiere que ellos salgan adelante por sus propios medios. Desde que Chiquis Rivera, hija mayor de Jenny, expuso, a través de un video que supuestamente una persona muy cercana a su tía Rosy, se había llevado una fuerte cantidad de dinero de la empresa Jenny Rivera Fashion. Los familiares implicados en estos señalamientos se han justificado con diferentes argumentos. Aún así, hay muchas personas quienes la han apoyado públicamente, como lo es el caso del conocido toro del corrido. A inicios del mes, en una entrevista para el programa El Gordo y la Flaca, Lupillo dio a conocer su apoyo hacia sus sobrinos. Él aseguró que estaba del lado de los hijos de Jenny, y por supuesto se fue en contra de su hermano Juan Rivera. Ambos han protagonizado un enorme conflicto, lleno de dimes y diretes desde mayo del 2021. El cantante dijo que reprueba por completo el comportamiento que últimamente ha tenido Juan. Al pedirles dinero a sus sobrinos, tal cual lo destapó Chiquis, Lupillo Rivera dio a conocer que su hermano cada mes recibía su sueldo. Dentro de las empresas de la diva de la banda, Lupillo dio a conocer que como un empleado de Jenny Rivera Enterprises, Juan no debería de estar pidiendo más dinero de lo que ya se le pagó como sueldo. Para finalizar, Lupillo dio a conocer que apoyaba 100% a Chiquis, acerca de la versión que una persona se había llevado sin permiso, dinero de la diva de la banda. Esto debido a la supuesta actitud que según Lupillo, sus hermanos Rosy y Juan tuvieron cuando este asunto se dio a conocer públicamente. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síganos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.